¡Suscríbete! Siempre pensé que el accidente que acabó con mi padre desencadenó su madre. Tuvimos que abandonar nuestra hermosa casa e instalarnos en un cuchitril lleno de ratas y de humedad. Fue la última Navidad que pasé con mi madre y mi hermana. Luego vinieron las alegres fiestas a la inclusa. ¿Qué? No recuerda el tufillo del agua sucia de la cena de Navidad. Y cuando nos lanzábamos a buscar en la basura que tiraban nuestros bondadosos curas que nos educaban. Hueso de pollo sin roer, una amiga de mazapán. ¿Qué tiempos aquellos? Que por fin se han acabado. Hoy podremos cenar lo que se nos antoje. Poca gana de celebración tengo yo, amigo. Que se prepare sopa de almendras y papa en abundancia. Y que se reparte entre los pobres de las calles. ¿Ha recibido a Montenegro la invitación? Sí, me cuesta que le fue entregada. Como también recibió el aviso su capataz. Excelente. De no acudir a esa mujer a la cita, me temo que sufrirás una gran decepción. Ya lo creo que acudirá. No perderá ocasión de hacer gala de poder y autoridad. Aunque por encima de todo, querrás saber quién es ese enemigo que ha perturbado su sueño durante semanas. Espero que no te equivoques. Has puesto mucho empeño en llegar hasta aquí. Nuestro esfuerzo se verá recompensado desde el momento en que pueda volver a mirarla a los ojos. Frente a frente. Estas amargas fiestas al fin traen un regalo. El inicio de mi venganza. Gracias. 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 Gracias.